Roberto Cerati, cumpleaños número 35 de Sobremonte. ¿Qué haces, Roberto? Amigo, amigo, ¿cómo va? Tanto tiempo, tantos años que se los conocemos, ¿no? Mirá cómo está la gente, mirá cómo está la gente. Robert, ¿hace cuántos años comenzaste a pasar música en Mar del Plata? Mar del Plata, acuerde, 20. 20 años, tenés como 40.000. No, 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 todavía no tengo 40.000, pero tengo. ¿Cuáles fueron las primeras discotecas que empezaste a pasar música? Un lugar de la Petrobras, se llamaba Station Up. Que, bueno, todos lugares chicos, fue New Jimmys, por Esport, Simbiosis. ¿Y cuándo conociste a Carabelli? Carabelli, ¿dónde estaba laburando? En La Base. La Base Matiné, premio Mejor Matiné, 1992. Mejor Relaciones Públicas, Diego Carabelli. ¿Quién era el DJ? Roberto Cerati, DJ de La Base Matiné. ¿Y después de eso, Sobremonte? Por supuesto, acá Sobremonte, Petrobras y Sobremonte. A ver, mandá un disco, dale. Y... Generalmente en invierno voy a tocar a varias ciudades de España y, bueno, dando vuelta por... Siempre dentro de España Este año viene, ¿de dónde? También volvemos a España Vamos con Roberto Cerati Buenos Aires, Pachá, aquello Y bueno, Sobremonte que es mi segunda casa Hasta el geriótico con Roberto Cerati Buenas noches Romina Qué lindo tenerte en este cumpleaños Estoy muy contenta de estar en el aniversario de Sobremonte Me gusta mucho venir a Cámara en Plata Me encanta Te nota porque cada tanto venís siempre en el verano Recuerdo en este mismo lugar que has tocado con Juance ¿Te acordás? Sí, como no acordarme que toqué con Juance La pasé muy bien Estuvo muy divertido, ¿sabes? ¿Cómo viene el verano y cómo ve la escena electrónica a nivel argentina? Viene para adelante Siempre creciendo Y cada vez más gente interesada Como se puede ver en los festivales y en todo Así que contenta con que la gente siga esta cultura electrónica ¿Ves que va creciendo a poco, no? Ya está bastante Pero está bien, está bueno Que ciertos géneros como el tecno también tengan su lugar Que es el que se merece Bueno, gracias Romy Sé que te agarramos trabajando Buen set esta noche Muchas gracias Hemos llegado a otro sector de Sobremonte Aquí está tocando Carlos Alfonsín Hola Carlos, buenas noches Cumpleaños número 35 de Sobremonte No puedo acordarme cuándo fue la primera vez que viniste ¿Vos te acordás? Y yo la primera vez que vine como público Creo que en los 80 En los 80 ya vivía Sobremonte como público Y primera vez que pinchaste aquí Y a mediados de los 90, creo que en el 94 Sí, 94 Noventa y cuatro ¿Tenés alguna fecha en Mar del Plata para este verano 2008 Por aquí por la costa atlántica? Un montón Voy a estar en la playa de la radio, de la metro seguro Algún fin de semana Y acá en Sobremonte, en El Divino Estoy tocando mucho por el interior Casi todos los fines de semana estoy viajando La semana pasada tuve dos fechas en Córdoba La semana que viene voy para Mendoza Después tengo Buenos Aires, Vaya Blanca Y así voy girando ¿Cómo es la vida de un DJ? Viajando, me imagino, vos estás en pareja, estás casado, tenés hijos Estoy en pareja, hace un montón de años Hijos no tenemos ¿Se la aguanta? Y sí, es la vida que tengo, así que me conoció así Y cambiarla no puedo, así que... Bueno, muchísimas gracias Carlos Siempre un gusto hablar con vos Y la buena música prevalece en tus pistas siempre Bueno, muchas gracias, los espero siempre Gracias ¡Gracias!